Y estamos pues listos para poder votar por el presupuesto. Bueno, eso depende del dictamen, verdad, que se establezca, el dictamen no viene en la agenda, pero se tendrá que llamar a la comisión para incorporar ese dictamen. Vamos a seguir analizando y yo diría pues que gana, al menos la mayoría de diputados de Gana, por lo menos ocho diputados de Gana no estamos listos para dar los votos por el presupuesto este día. Y así comprendemos la necesidad de aprobar el presupuesto, para nosotros es importante, pero hacerlo de la manera que está presentado es irresponsable. La comisión de Hacienda no puede disponer a su disposición a Lorena Peña. Hay una representación de toda la población a través de los diferentes partidos políticos. Y mientras no haya un dictamen que tenga la mayoría de la firma de los miembros de la comisión que representamos a la gran mayoría del pueblo salvadoreño, no podría bajar ese presupuesto.